Tuyo, solo tuyo, mía, solo mía, solo es esta noche Te demostraré mi pasión Eres en mi vida, dono una herida Tienes en los ojos una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuando te amo Oh, tu manera de reír Oh, cuando te amo Que mi sangre hierve junto a ti Oh, cuando te amo Tú no puedes imaginar Oh, cuando te amo Oh, que a veces me has visto llorar Tu piel me desvela Tu voz me encadena No hay fuera tuyo No, nada por lo que quiera vivir Eres en mi vida, dono una herida Tienes en los ojos una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuando te amo Oh, tu manera de reír Oh, cuando te amo Oh, que mi sangre hierve junto a ti Tienes en los ojos una fuerza que me arrastra a ti Oh, cuando te amo Oh, tú no puedes imaginar Oh, cuando te amo Oh, que a veces me has visto llorar Oh, cuando te amo Oh, por tu manera de reír Oh, por tu manera de reír Oh, cuando te amo Oh, que mi sangre hierve junto a ti Oh, cuando te amo Oh, tú no puedes imaginar